Esta soledad que me va consumiendo lento Y que de puntillas llega de la mano de todos mis miedos Y mientras me escondo en mis sueños Siempre hay un momento en que no puedo escapar Y aunque quiera salir corriendo No, 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 no puedo dejarlos atrás Tal vez yo nunca he tenido el tiempo De escaparme a un lugar Ahora pensaba de asimilarlo todo y de correr el riesgo De que el agua cae del cielo y sé que también Llora, llora, voy a llorar Porque sé que me hace falta Y sé también que necesito Aceptar que la vida es así Y aunque fuera no lo diga Todavía no me lo explica Solo estoy conociendo fantasmas Que me hacen débil Y me abandonan a media batalla De que el hino de dudas Y levantarme fácil no ves Tal vez yo dejé atrás mi vida Y un retrato en el cajón Y veo de frente azul con alas en el cielo Pero son mis pasos los que se vuelven más densos Seguiré de frente aunque no me cueste, pero duele Llora, llora, voy a llorar Porque sé que me hace falta y sé también que necesito Aceptar que la vida es así Que me hace falta un buen acaso De ver los ojos abiertos que me abracen fuerte Solo me hagan sentir que estoy bien Porque si des en mis almohadas Lo único que escuchas aire que ríe Me toca por lastimarte Creo que no me falta nada De mis suspiros van Los gritos que piden auxilio de amor Y si es mi destino Te enfrentaré Aunque duela, pero lucharé Por no estar así Y por siempre Viva, aquí me tienes Es conmigo lo que quieras Yo te pido sentir una vez Que alguien pense en mí Que alguien se preocupe Que alguien vea de una meta Solo estoy combatiendo fantasmas Que me hacen débil Y me abandonan A media batalla Y no te dudas Y no van tan fácil No es